Carlos, sin Marlaska, cambiamos de asunto, es el asunto que ha concentrado nuestra atención y nuestro corazón a lo largo de esta semana. Hablo del tremendo crimen de Barbate y voy a volver a repetir, crimen que no fallecimiento, ni muerte, ni ninguna estupidez de la que se tira desde la prensa en este país. ¿Y sin Marlaska, Carlos, se niega a investigar realmente el crimen de Barbate? ¿Lo que es urgente es investigar a Marlaska? Vamos a ver, con Marlaska ha surgido un problema tremendo y es que hay mucha gente que pensaba y decía, bueno, cuando había destituido a Pérez de los Cobos ilegalmente, el Tribunal Constitucional le declaró tal cual esa ilegalidad en una sentencia, decíamos, bueno, pues dimitirá, no dimitió. Cuando se inventó aquel informe famoso acusando que se lo inventó, de arriba abajo no aparecía número de agente y se inventó el informe en el que culpaba de autoagresiones y de haber provocado las propias agresiones a Ciudadanos en una manifestación del orgullo gay. Y decíamos todos, bueno, dimitirá porque se le ha cazado, no dimitió. Cuando se inventó la famosa historia y pidió que se ilegalizara un partido a Vox y lo dijo abiertamente, hay partidos que no encajan en nuestro marco constitucional y se refería a Vox después de inventarse aquella historia famosa, el bulo, de que a un chaval le habían marcado en el culo, perdón, porque fue así, en el culo la palabra, y vuelvo a pedir perdón, maricón, y que se le habían marcado y que eso demostraba que había discursos de odio y resultaba que era una práctica consentida del propio chaval, haya cada cual, con lo que haga, para eso estamos en un país libre, después de aquello, y dijimos, ha cargado contra un partido el ministro del Interior inventándose una acusación, dando por bueno un bulo absoluto. Y dijimos, bueno, dimitirá, no dimitió. ¿Por qué no dimite? Porque es el enorme parapeto de un montón de fechorías de las que comete su presidente llamado Pedro Sánchez. El problema que tenemos con Marlaska es que su función no es ser ministro del Interior, su función no es garantizar la protección a toda la población española por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, lo deja tan claro como que incluso le quita los mecanismos de protección a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Este asesinato de dos guardias civiles, que yo quiero recordar una cosa, en los últimos años lleva una acumulación en esa misma zona, no solamente en Barbate, en Línea de Concepción, en Campo de Gibraltar, lleva una acumulación en la Guardia Civil de 200 agresiones. Allí en estos momentos no quiere ir prácticamente nadie porque saben que están desprotegidos. Yo, algunos de los agentes que están allá con los que he hablado, me han relatado que ya no es que no puedan prácticamente o tengan miedo incluso de defenderse con sus armas de fuego reglamentarias, es que ni tan siquiera tienen material antidisturbios para repeler, es decir, las míticas y típicas pelotas de goma no las pueden utilizar porque no las llevan para repeler a los narcos, es decir, no tienen nada para defenderse. Pero nunca se le va a juzgar en el gobierno a Marlaska ni se le va a investigar por lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Y no se va a hacer porque es el máximo protector de un señor llamado Pedro Sánchez. Entonces, tú tienes razón en una cosa, en este momento se tendría que estar mirando e investigando cuál es la vinculación de Marlaska porque al igual que su presidente y jefe, Pedro Sánchez, su móvil fue interceptado, hackeado por, según dijo la propia Moncloa, porque es que esto no es información nuestra, fue Moncloa la que apuntó hacia Marruecos. Pues si Marruecos en el año 22 resulta que consiguió que tú le cedieras el control pleno del Sáhara Occidental, si Marruecos un año antes había grabado, tal y como reconoció la propia Moncloa, había entrado ilegalmente y espiado los móviles de Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pedro Sánchez, y justo en el año 22 es cuando tú decides, en noviembre, desmantelar, o en septiembre, no me acuerdo de qué mes fue, pero vamos, finales de noviembre de 2022, desmantelar el Oconsur, la unidad con más de 150 gentes que estaba destrozando literalmente los intereses del narco, y justo el principal foco de negocio de ese narco es el hachís traído de Marruecos, lo lógico y lo normal sería evidentemente investigar cuáles son los vínculos de esta persona. Eso se haría en cualquier país serio. ¿Cuál es el problema? Que no hay nada profesional que avale respaldo de la figura de Fernando Grande Marlaska. Y hay todo para pedir su dimisión los días pares y los días impares. El que no hará será Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez lo utiliza como un ministro trinchera, como un ministro parapeto. Claro, es su escudo, ¿no? Queda clarísimo. Que a lo mejor él sí querría poner pies en polvorosa, porque la situación tiene que ser bastante complicada, pero su señorito no se lo permite. Yo fíjate que no lo llego a pensar. La historia de Fernando Grande Marlaska está trufada de pasajes en los que se ha visto demasiado que toda su orientación profesional o su motivación principal era el poder. Aquí hay que recordar, y no sé si la gente lo sabe, pero los que estamos metidos en este tipo de cuestiones y de información política desde hace mucho tiempo sabemos lo que él movió y lo que él presionó para en etapa de un presidente del gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, conseguir el cargo de la Fiscalía General para haber sido fiscal general del Estado. O sea, le faltó persona del Partido Popular al que llamar para ofrecerse, para proponerse y para presionar para que lo eligieran. Desde la capa conservadora, tanto de jueces como de fiscales, que lo eligieran Fiscal General del Estado. Es decir, él ha estado persiguiendo el poder. Y yo estoy convencido de que es una persona que esto, independientemente de que son tragos que sobreentiendo, que no le deben resultar especialmente agradables, pero, repito, si tuviera dignidad política, tendría en estos momentos que dimitir. Yo estoy convencido de que, en el fondo, esa función de escudo que hace a Pedro Sánchez no la hace con demasiado desagrado. Y él hace una función de escudo que quiero recordar, el mismo escudo que le niegan ellos a los agentes y guardias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.